Con una inversión de 23 millones de pesos, la Universidad Michoacán entregó equipo mobiliario nuevo a cada una de las aulas de las 7 preparatorias nicolaitas de Morelia y Uruapan. El rector de la máxima casa de estudios, Gerardo Tinoco Ruiz, entregó personalmente el equipo a los estudiantes. Una de las 7 escuelas beneficiadas fue la preparatoria Isaac Arriaga, quien recibió 880 pupitres. Quiero agregar que me siento muy orgulloso de ser nicolaita. Hoy más que nunca, la preparatoria Isaac Arriaga está más que preparada para que los jóvenes alumnos podamos tener un buen desarrollo académico. El rector agregó que hay otros 23 millones de pesos que se destinarán para equipar los laboratorios de las 7 escuelas preparatorias. En los próximos meses ustedes verán que sus laboratorios van a tener mejor equipo y van a tener mejores materiales. En el marco de la gira realizada por las preparatorias de ambos municipios, el rector Nicolaita destacó que gracias a las gestiones de la universidad, la Secretaría de Educación Pública otorgó el recurso que asciende a 46 millones de pesos. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.